El veto al presidente de la República a este proyecto de ley de reformas a la Ley Orgánica de la Función Judicial ha dejado en la indefensión a las mujeres, esto impide que se cuente con jueces especializados en violencia contra la mujer, ¿en qué medida? Esto obviamente afecta al tema de la violencia contra la mujer a las personas que están tratando de defenderse de este flagelo, pero ¿cómo complica aún más la situación el no contar con jueces especializados? Más aún tomando en cuenta que a raíz de este veto total se va a tener que esperar un año para volver a insistir en el tema. Buenos días, bienvenida. Buenos días, Lisenia, buenos días Alexis y a ustedes y a su audiencia, gracias por la invitación, siempre un gusto conversar con ustedes. A ver, yo creo que aquí hay que hacer algunas precisiones, ¿no? Ecuador cuenta ya con jueces y fiscales especializados en violencia de género. Lo que esta reforma pretendía es además añadir jueces especializados en violencia sexual y jueces y fiscales especializados en esta materia. Entonces, no es que no van a existir jueces especializados en violencia de género, eso ya existe. Depende ahí, según la organización geográfica que hace el Consejo de la Judicatura, no hay en todos los cantones, depende de densidad poblacional, carga procesal y demás, pero en los cantones donde ya hay jueces especializados de distintas materias, contamos ya con jueces especializados en violencia de género. Entonces, esa es una precisión importante, me parece que Alexis lo dijo con claridad en los comentarios que escuché que estaba realizando en este tema. El problema está en haber bloqueado la iniciativa de jueces especializados y fiscales especializados en violencia sexual. Además de otras cosas, como por ejemplo, que se permita reforzar las unidades técnicas donde deben existir psicólogos, equipos médicos que den contención y atención a las víctimas. Es decir, había algunas cosas en esta reforma, no únicamente la creación de los jueces especializados, que lastimosamente lo que vemos en este momento es que esta pugna que ya inició por este aparente divorcio que ya hay entre el Ejecutivo y Legislativo empieza ya a pasar factura. Lastimosamente, como yo siempre critico a quienes hacen política partidista en este país, lastimosamente los derechos de las mujeres son solamente un discurso, un recurso retórico, únicamente son tratados como un aspecto ornamental de la política. Y cuando hay estas disputas, pues terminamos siendo meros efectos secundarios que no terminan siendo relevantes. Entonces, en esta disputa entre el Ejecutivo y el Legislativo, el Ejecutivo pretende darle una lección al Legislativo bloqueando iniciativas que son positivas para la ciudadanía en general. Ahí, pues, también hay otros aspectos, ¿no? Como decía, el tema de que se garantiza la publicidad en los procesos judiciales, el acceso telemático a las audiencias, hay algunas normas sobre procesos de selección, teletrabajo, cosas que eran realmente importantes en el debate y en la mejora del sistema judicial que es tan precario y tan criticado en estos momentos. Doctora Soledad, como siempre es un gusto y un placer conversar con usted, aunque los temas no sean tan propositivos como estos, ¿no? En las reformas que trabajó la Comisión de Justicia y que fueron aprobadas por la Asamblea, se planteaba, como usted bien señalaba, la creación de estos juzgados especializados en delitos sexuales. Y hay un dato que ha entregado la Defensoría y que la Defensoría le entregó justamente como insumo a la Asamblea Nacional de que entre 2020 y 2023 se habían registrado 50.000 denuncias de abuso sexual en contra de niñas y niños y que de esas 50.000 denuncias apenas 2.171 tienen sentencia. Eso, digamos, obviamente la preocupación se traduce en la iniciativa de crear nuevos juzgados. Pero, ¿qué es lo que entonces nos está diciendo el presidente y su gobierno a la hora de vetar y de rechazar esta iniciativa? Considerando los números y esas cifras que son realmente tenebrosos. A ver, precisamente estamos mañana celebrando el Día del Niño en un país en el que los derechos de niños y niñas son cada vez más precarizados, más relegados y más invisibilizados. Se cree lastimosamente por parte del gobierno que acudir a un evento y entregar simbólicamente juguetes va a subsanar todas las omisiones que tiene el Estado en materia de prevención y erradicación de la violencia contra niños, niños y adolescentes. Estamos en una situación sumamente grave. Según cifras de UNICET, las muertes violentas de niños, niñas y adolescentes ha aumentado en los últimos cuatro años en un 640%. Eso es terrible. Tenemos también cifras alarmantes respecto de cómo la delincuencia organizada está cooptando a niños, niñas y adolescentes, cometiendo delitos de reclutamiento forzado porque, por supuesto, reclutar niños, niñas y adolescentes para el cometimiento de ilícitos es un delito por sí mismo. Pero tenemos cero condenas en Ecuador por el delito de reclutamiento forzado. Cuando tenemos un índice de incremento en la participación de adolescentes en infracciones de entre el 500 y el 1000%. Es decir, las cifras son a todas luces y desde todo punto de vista alarmantes. Pero hay una deuda enorme del gobierno en la política pública, en el destino de recursos para atender este flagelo. Y ahora además se suma esta pugna con el legislativo que impide el avance normativo precisamente para precautelar eso. Es extremadamente grave que alrededor de apenas el 1% de los casos sean los que reciban sentencia en casos de delitos sexuales. Y eso considerando los casos denunciados, Alexis, porque tú has mencionado 50.000 casos denunciados. Pero el subregistro, es decir, los casos que no se denuncian de violencia sexual, es muchísimo más alto. Entonces estamos en una situación muy grave donde, como he dicho lastimosamente, los derechos de niños, niñas y adolescentes y también derechos de las mujeres son tratados como simplemente un efecto secundario de esta disputa política entre asamblea y legislativo que ya nos empieza a pasar factura a la ciudadanía. El hecho, Soledad, de no contar con jueces especializados en violencia sexual, que es lo que este veto total ha dejado de lado al menos por un año. ¿En qué medida complica los procesos judiciales que enfrentan las mujeres que denuncian ese tipo de sucesos? Si no tenemos jueces especializados en todas las dependencias, ¿cómo debería ser? ¿Esto cómo complica si no hay una persona que esté completamente enterada de la situación que pueda dar el tratamiento integral que la víctima se merece? ¿Cómo esto complica la situación de las mujeres que denuncian? Bueno, la situación ya está complicada y eso se refleja en los números que nos ha dado Alexis. Lo que hace es que esa situación no tenga avisos de cambiar o de mejorar, porque, por supuesto, todas estas reformas eran pie, digamos, a un avance en la discusión. Entonces, seguiremos en la situación actual, que es una situación ya precaria. Es problemático realmente que el Ejecutivo no haya tomado las medidas para mejorar en lo posible el proyecto de ley, sino que haya en un son de disputa recurrido a un veto total. Se ha utilizado, digamos, esta excusa respecto de que la Asamblea pretendía agregar un artículo para dar licencia a los vocales del Consejo de la Judicatura que tengan prisión preventiva y arresto domiciliario. Aquí yo quiero hacer un comentario y es que a mí me parece que esa norma efectivamente era negativa. Pero, ¿por qué? Porque si hacemos una lectura de la coyuntura en el país, lastimosamente esa reforma no viene desde un punto de vista del debate de la presunción de inocencia, sino que viene desde un punto de vista de la normalización, lastimosamente, de los actos de corrupción dentro de la función judicial. Pero, ¿cuál era el argumento de varios legisladores que también me parece que vale la pena poner sobre el debate? Y es que ustedes recordarán que hemos tenido, lastimosamente, en los últimos años, vocales con prisión preventiva, contralores inclusive también con prisión preventiva. ¿Y qué es lo que pasa? Que al ver vacíos normativos respecto de cómo se procede en esa situación, muchos de esos funcionarios sometidos a estas medidas cautelares, lo que hacían era pretender seguir despachando desde la cárcel. Entonces, los legisladores lo que dijeron es no, no se puede mantener en funciones a una persona que tiene medidas cautelares. Y aquí también es importante mencionar algo, que las medidas cautelares todavía no son una condena, ¿no? Efectivamente existe un principio de inocencia en función del cual no se puede todavía destituir al funcionario. Entonces, muchos legisladores lo que dijeron y analizaron es, a ver, ¿para qué este funcionario cese temporalmente en funciones? Porque no se lo puede hacer definitivamente porque todavía tiene principio de inocencia, es decir, no pasa juicio y no ha sido condenado. Entonces, se hacía esta licencia para evitar lo que muchos quisieron hacer en estos últimos tiempos, que es seguir despachando desde la cárcel, desde la cárcel ellos dar delegaciones para que otras personas de su confianza sean las que actúen en su lugar. Entonces, hay un sentido desde el cual podía haberse discutido esa norma. Lastimosamente, yo creo, y mi percepción y la percepción ciudadana contra la que los funcionarios públicos tienen que luchar y sobre la cual tienen que actuar, es que hay en este punto una normalización de la corrupción. Entonces, sí era una nota, era una norma que ameritaba discutirse de una manera más profunda, se tomó simplemente como una excusa por parte del Ejecutivo para castigar a la Asamblea y en ese castigo a la Asamblea terminamos siendo, como siempre, vulnerados niños, niños, adolescentes y mujeres que pudimos haber tenido una normativa especializada que haga un cambio, un impacto positivo en esta situación precaria que tienen estos trámites en este momento. Sin embargo, a ver, yo coincido plenamente con esa lectura que usted hace, doctora, con respecto de la normalización de los actos de corrupción. O sea, no tenía ni pies ni cabeza esta propuesta de la asambleísta Lucía Pozo. Pero lo que ameritaba entonces es que si el presidente no estaba de acuerdo con esa reforma específica, el artículo 23, vete parcialmente la reforma. Pero el veto total, digamos, se entiende como lo que usted acaba de decir, como un castigo a la Asamblea, pero el castigo no es solo políticamente a la Asamblea. Es decir, ahora mismo las mujeres, niñas, niños y adolescentes que han sido víctimas y que no van a tener la posibilidad de contar con más juzgados, con más operadores de justicia para poder denunciar, son los que terminan siendo las víctimas. Acá la víctima no es la Asamblea, pues las víctimas son mujeres, niñas y niños. ¿Quién le hace entender eso al presidente Novoa? A ver, ¿quién le hace entender eso al presidente Novoa y a los políticos en general? Porque yo, lastimosamente, del Ejecutivo y también del Legislativo, tengo que hacer la crítica firme de que muchas veces se utiliza como punta de lanza los derechos de las mujeres, cuando en realidad los intereses políticos subterráneos son otros. Entonces, aquí terminan siendo, como siempre, afectadas estos grupos poblacionales que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Y hay muchas críticas que hacer, porque por supuesto que la norma era mejorable, era perfectible, tanto en eliminar ese artículo propuesto por la asambleísta Lucía Pozo, que has mencionado, Alexis, pero también, por ejemplo, qué es una deuda o qué era una deuda de la Asamblea en esta reforma. Que se creaban jueces especializados en violencia sexual y también fiscales, pero sigue sin haber tribunales especializados. Que eso es algo que desde el Movimiento de Mujeres hemos criticado y denunciado desde hace muchos años. Tenemos fiscalías especializadas en violencia de género, tenemos unidades judiciales especializadas en violencia de género, pero los tribunales son los tribunales generales de materia penal. No hay tribunales especializados en violencia de género. Y cuando un proceso llega a etapa de juicio, dependiendo ahí de las características del proceso y de la pena, muchos de los procesos llegan a los tribunales. Y donde son juzgados son los tribunales. Entonces, en el tribunal, que es donde se da la etapa medular de juzgamiento, ya no hay tribunales especializados. ¿Qué pudo haber hecho el Ejecutivo? Pudo haber eliminado este artículo propuesto por la asambleísta Lucía Pozo y pudo haber mejorado la norma. Es decir, no solamente haber ya unidades judiciales especializadas, sino también tribunales especializados, para garantizar que todo el trámite de la investigación tenga un juez especializado y que cuando pase el proceso de etapa de juicio también haya un tribunal especializado. Es decir, eran muchas cosas las que podían mejorarse de la norma, pero se tomó la salida más fácil para el Ejecutivo, más conveniente para el Ejecutivo, que fue vetar totalmente, sin tener una iniciativa propositiva para mejorar la norma, y así vulnerando los derechos que tienen niños, niñas, adolescentes y mujeres a contar con una justicia especializada, como lo establece la Constitución de la República. Ahora, esta situación, a raíz de la decisión del Presidente de la República, ¿qué opciones le queda a la justicia, a las mujeres? ¿Tienen necesariamente que esperar un año? ¿Hay alguna otra vía de enfrentarla? A ver, ya cuando un proyecto de ley ha sido vetado totalmente, no se puede volver a tratar hasta después de un año, y después de un año la Asamblea podrá en un solo debate ratificarse o no en su texto original con una mayoría calificada. Entonces, definitivamente ya esa posibilidad tendrá que estar bloqueada por un año. recordemos que estas reformas, crear competencia, crear una nueva, darle jurisdicción a estos jueces especializados, solo puede crearse mediante ley, entonces no hay otra vía para que pueda crearse en este momento. Sin embargo, lo que sí puede hacer el Consejo de la Judicatura es tomar medidas o resoluciones para dotar de mayores recursos, para especializar de mejor manera las unidades que ya existen, porque como les he comentado, sí existen y están funcionando las unidades especializadas en violencia de género, y estas unidades especializadas en violencia de género conocen delitos sexuales. Lo que no hay, porque se bloqueó en el proyecto de ley, son las unidades especializadas en violencia sexual, pero dotando de mayores recursos y capacidades a las unidades que actualmente ya existen en violencia de género, podría también empezar a mejorarse la situación precaria de la que hemos hablado. Es decir, tampoco podemos permitir que esto sea tomado como una excusa por el Consejo de la Judicatura para decir, porque me bloquearon el proyecto de ley, entonces por eso mantengo la situación precaria. No, existen herramientas inmediatas a través de la política pública que estos entes administrativos pueden implementar para dotar de recursos de especialización en mejorar las unidades técnicas. Es decir, la ley era una herramienta, pero no era la única, y como he dicho, tampoco vamos a permitir que el bloqueo de esta ley sea tomado como una excusa para que la situación se mantenga de una manera precaria y sin atención por parte de la Judicatura, donde ha habido lastimosamente un abandono muy grande a esta materia. Doctora, ahora, hay que interpretar esto como usted nos decía hace un momento, quizás por la situación política tan conflictiva que tiene ahora el gobierno con la Asamblea, como una suerte de castigo con el Parlamento, o quizás sí lo que debemos reflexionar y ver es que estamos frente a un gobierno que tiene una clara orientación con respecto de los temas de mujeres, de género, y le digo esto porque porque no solo es el veto total a una reforma legal que tenía mucho que ver con justamente todo lo que estamos hablando ahora mismo con usted, sino también la intención en los últimos días manifiesta además de, por ejemplo, pretender eliminar el Ministerio de la Mujer, un ministerio que además le han reducido el presupuesto, que no tiene tampoco mucho campo de acción, que no sé si es que tiene mucho apoyo tampoco por parte del gobierno, vemos cuál es el comportamiento del presidente Novoa con su vicepresidenta, yo no me voy a meter con los temas familiares, pero la madre de la hija del presidente Novoa presentó una denuncia hace unos días para que le permitan pasar el día de la madre con la niña, ¿qué hay detrás? O sea, no solo me parece a mí que es esta suerte de castigo de la Asamblea, sino que hay una orientación con respecto de estos temas. A ver, lo que has mencionado, Alexis, es extremadamente importante y muy preciso, y creo que es pertinente dentro de este, del aspecto, del espectro de la denuncia que estamos efectuando sobre cómo el gobierno trata a los derechos de las mujeres y también de niños, niñas y adolescentes. Evidentemente, y aquí hay una cuestión que precisar, el presidente de la República está hoy por hoy peleado de manera terrible con su vicepresidenta Verónica Abad. Y es algo que yo particularmente y muchas desde los movimientos de mujeres hemos criticado porque existe una clara violencia política de género contra su vicepresidenta. Sin prejuicio de que levantemos la voz contra una violencia política hacia esta mujer, hay que decir que Verónica Abad es una persona con un discurso fundamentalista, radical. Verónica Abad ha tenido desde hace muchísimos años públicamente conocido y así es como ella se ha posicionado en la palestra pública como una mujer que milita decididamente en contra de los derechos de las mujeres. Verónica Abad antes de ser candidata y antes de ser vicepresidenta ha negado la existencia de violencia de género, ha negado la existencia de brechas salariales, ha hablado en contra de los derechos de maternidad y lactancia de las trabajadoras. Verónica Abad es una persona que se ha posicionado en el debate público como una opositora ferviente a los derechos de las mujeres y con ese antecedente sabiendo que esa era la línea política ideológica de Verónica Abad Daniel Novoa la escogió como su binomio. Eso ya dice bastante. Entonces yo rechazo cuando por ejemplo el secretario de comunicación señala el anterior secretario de comunicación señaló en una entrevista pública que el distanciamiento entre el ejecutivo y la vicepresidenta es porque el ejecutivo no puede aceptar tantos comentarios en contra de los derechos de las mujeres. Perdón, acaso que los derechos la posición ideológica de Verónica Abad inició luego de ser vicepresidenta era una posición pública tremendamente conocida y si bajo ese conocimiento público de esa posición escogieron a Verónica Abad como vicepresidenta eso dice muchísimo del presidente y de qué es lo que contiene el corazón de su proyecto político. Entonces eso lo vemos reflejado en estas acciones ¿no? Es preocupante esta intención de eliminar el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos porque pues eso sería nefasto respecto del desarrollo y la implementación de política pública en esta materia recordemos que esto la creación o la existencia de este ministerio no es que es una dádiva de Guillermo Lazo como muchos medios lo han pretendido posicionar sino que es una obligación del Estado que viene desde los años 80 en función de la suscripción de muchos convenios internacionales y es una es un ministerio que se crea así en el 2022 pero que ya existía como Secretaría de Derechos Humanos que existía antes como Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y especializarlo en materia de prevención y erradicación de violencia contra niños niñas y adolescentes y también de mujeres es una consecuencia de las obligaciones internacionales que tiene el Estado ecuatoriano en la materia por lo tanto no es una dádiva de ningún político es un logro de los movimientos de mujeres y la aplicación de estos estándares internacionales de derechos humanos y sería extremadamente grave que se lo elimine o que se lo debilite como se pretende porque también se dice y lastimosamente el Ministerio de la Mujer y de Hechos Humanos desde su seno avala esta decisión terrible comunicada por el viceministro de gobierno donde señala el Ministerio en algunos comunicados que no se lo va a eliminar solamente se le va a otorgar una competencia más en política criminal esta competencia en política criminal de acuerdo a la reforma de ley en virtud de la cual se agrega es una reforma o una política que tiene por lo menos más de 25 competencias nuevas para el Ministerio como tú has dicho Alexis es un Ministerio el que se le ha quitado recursos se ha debilitado su institucionalidad darle una competencia adicional tan grande que además está alejada de la naturaleza de sus ya adquiridas competencias lo que va a hacer es debilitar más la institucionalidad del Ministerio porque no tienen los recursos ni tienen el personal capacitado para atender a esta nueva competencia entonces deben destinarse los recursos a las competencias que ya tiene el Ministerio y no añadir otras competencias lo que hay esto detrás obviamente es el intento de debilitar el Ministerio para posteriormente desaparecerlo y eso va en la línea precisamente de lo que hemos dicho respecto de cuál ha sido el corazón y la visión del gobierno respecto de los derechos de las mujeres Soledad para finalizar usted que es experto en derecho constitucional yo le quería consultar en estos últimos días hay constitucionalistas que aseguran que el Presidente de la República no puede o no debería pedir licencia que podría ser candidato a la reelección al mismo tiempo que ejercer la Presidencia de la República sin pedir licencia y sin obviamente encargar la Presidencia de la República incluso se conoce que la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República habría hecho la respectiva consulta a la Procuraduría una entidad que finalmente es empleado el titular del Presidente de la República y que yo digo hay al menos un conflicto de intereses no creo que le diga que no pero en todo caso desde el ámbito constitucional que se debe entender el Presidente tiene que pedir licencia tiene que apartarse del ejercicio de la Presidencia de la República si se postula como candidato y encargar la Presidencia o puede actuar como dicen algunos constitucionalistas ahora Lisenia yo le voy a contestar esa pregunta sin ningún tipo de eufemismos lo que están diciendo o lo que está pretendiendo la Secretaría Jurídica de Presidencia y ciertos constitucionalistas que han vendido su criterio es una payasada no tiene ni pies ni cabezas lo que va a pasar es que si hacen esta consulta la Procuraduría General del Estado que primero la Procuraduría General del Estado no tiene competencia para absorber dudas que tengan que ver con la aplicación del texto de la Constitución únicamente respecto de ciertas disposiciones legales que no es el caso en esta materia por lo tanto partiendo de eso la Procuraduría además de poder tener posiblemente tener un conflicto de intereses no tiene ni siquiera la competencia para hacerlo pero ¿qué pasaría si la Procuraduría General del Estado se pronuncia favorablemente para el Presidente para que no tenga que pedir licencia y pueda ser un Presidente en funciones en campaña lo que están haciendo es lastimosamente sirviéndose en bandeja de plata para cuando no sean poder y venga otro gobierno darle las herramientas muy fáciles para que los persigan políticamente para que los persigan penalmente porque mínimamente van a estar cometiendo un delito de peculado al hacer campaña cuando estén en funciones porque ahí sería muy fácil que se pueda demostrar el uso de recursos públicos para la campaña electoral entonces mínimamente van a estar cometiendo peculado entonces realmente lo que están pretendiendo sugerir constitucionalistas que lo que han hecho es repito vender su criterio a una postura oficialista no tiene ni pies ni cabezas jurídicamente es un imposible se pretende utilizar una sentencia de la Corte Constitucional que señala que el siguiente periodo no se considera reelección pero no se considera reelección específicamente por la figura de la muerte cruzada que fue utilizada y específicamente este catalogamiento de que si es o no reelección tiene relación a saber si puede luego otro periodo volver a elegirse es decir únicamente esa sentencia modula los efectos de la muerte cruzada no modula nada que tenga que ver con el desarrollo de campañas electorales entonces no tiene nada que ver esa sentencia de la Corte Constitucional que están invocando y lo que están haciendo es orientando y empujando tanto a los funcionarios de la Procuraduría como de Presidencia de la República a ser luego perseguidos por posiblemente un delito especulado el cual como ustedes sabrán no prescribe de la República no no ser